Bueno, vamos a explicar cómo se cambia el idioma de un plugin de Wordpress. Lo primero que el plugin tiene que venir preparado para ello, ¿vale? Nosotros tenemos uno aquí, que es el Pet Manager, que es para poner mascotas. Y ya venía preparado, venía con una carpeta. LANG, donde venían cuatro archivos, archivos MO y archivos POS, ¿vale? Y venían los de alemán D y los de portugués brasileño. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer es, yo lo que he hecho es una copia. Voy a borrar esto. No me interesa ahora mismo. Lo que he hecho es una copia del brasileño. Y hay que descargarse un programita que se llama PoEdit, ¿vale? Una vez que tenemos el PoEdit, podemos editar el archivo de idioma. Vamos a ver cómo se hace. Abrimos el PoEdit. Se busca de actualizaciones, por ahora no. Y lo que vamos a hacer es editar una traducción. Abrir un archivo POS existente y editar la traducción, ¿vale? No vamos a crear una nueva. Este es el tema, complemento. Vamos a darle. Editar una traducción. Y se nos abren los archivos POS. Voy a abrir este, de brasileño. Le he hecho una copia de Bramon. No hace falta. Y entonces se me hará una ventana, ¿vale? Me sugiere todo lo que he traducido. El caso es que me sale el texto de origen y aquí la traducción. ¿Vale? Me dice que tengo traducido a 145 de 180, 80%, quedan 35. Pues no sé yo. El caso es que lo hemos traducido. Ahora veremos cómo. Y efectivamente, si nos metemos en el tema, las opciones ya empieza a traducir. O sea, añadir categoría, añadir estado. ¿Cómo se hace? Pues uno va metiendo. Pero yo no quiero esto porque tengo el archivo POS. Yo no quiero editar el archivo. Yo quiero el nuevo desde archivo POS. Le doy aquí una nueva. Tengo traducción POS. Le doy a esta misma. Me tiene que preguntar qué idioma quiere. Idioma traducción quiere traducirlo a español de España. ¿Vale? Ahora. Ahora sí. ¿Ok? Sin guardar. Ahora lo voy a guardar. Y lo único que tengo que ir haciendo es traduciendo. Pues nada. Pet Manager ofrece una manera fácil de mantener tu sitio de mascota. ¿Vale? Y voy traduciendo género. Cada una de las cosas. Leer sobre. Aquí pondría título del post. Tendría que traducirlo todo, 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 todo. Y una vez que lo he traducido todo, le doy a guardar. Y cuando lo guardo le pongo un nombre apropiado. Es decir, el archivo se tiene que llamar wp barra baja pet guión. Luego el idioma es y es. ¿Vale? Una vez que eso es eso, lo guardo. Ya digo que tendría que hacerlo hasta el final. Y fiaros como me queda la carpeta lang. El archivo es. El mod y el post. ¿Vale? Yo lo que eso es bajarme el plugin, claro. Y luego con el filecilla lo subo aquí. Y una vez que lo subí aquí. Ya el Wordpress detecta automáticamente que tu página, tu Wordpress, que estás haciendo está en español. Y coge el archivo de idioma correspondiente a tu idioma. Como no existe el de español, ha cogido el idioma por defecto que es el inglés. Pero ahora sí, como voy a cambiar algunas cosillas, pues ya me lo deja. Pues así es como se cambia el idioma de un plugin.